Para los amantes de las películas, deportes y videojuegos que buscan calidad de imagen y sonido superior al que ofrecen otras pantallas convencionales, hemos creado Bravia XR Serie X95J, potenciada por inteligencia humana. Disfruta tus apps favoritas con Google TV. Encuentra más de 400.000 títulos entre películas, series y shows en vivo en un solo lugar. Pídele un poco de ayuda a Google en la pantalla grande. Busca películas, aplicaciones de streaming, reproduce música y controla tu pantalla solo con tu voz, sin utilizar el mando. Habla con Google para controlar otros dispositivos Smart conectados a tu red Wi-Fi y más. Incluso puedes guardar contenido en tu smartphone y verlo luego en tu pantalla de inicio o compartirlo directamente. Disfruta de un diseño minimalista e inmersivo, con un borde extra fino naturalmente elegante y un soporte versátil que optimiza mejor tu espacio, ya que puedes ajustarlo para incorporar una barra de sonido. Lo que hace a esta pantalla única es el revolucionario Cognitive Processor XR. La capacidad de emocionarnos, de reír, llorar, de sentir, es lo que nos hace humanos. Ese concepto es precisamente lo que ha dado vida a Bravia XR, el primer TV con inteligencia cognitiva del mundo que va mucho más allá de una inteligencia artificial, ya que tiene la capacidad de replicar con gran precisión la forma en que percibimos las imágenes y los sonidos para lograr experiencias más humanas. Las imágenes se verán perfectas desde cualquier ángulo, con contraste excepcional, negros profundos y brillos intensos. Te sentirás como parte de la acción en cada escena, gracias a que el sonido está perfectamente sincronizado con la imagen. Y para los gamers más exigentes, es la siguiente generación de TV para juegos. Diseño elegante, contraste excepcional, sonido inmersivo y funciones manos libres más smart para quienes buscan subir el nivel de entretenimiento Bravia XR Serie X95J.